Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión vamos a dar lo que sería el funcionamiento básico del uso de JIT dentro de nuestro proyecto. Como sabéis ya teníamos configurado JIT dentro de nuestro proyecto, lo hicimos cuando lo creamos por primera vez, hemos añadido nuestro primer fichero y ahora lo que queremos hacer es consolidar los cambios que nosotros hemos hecho dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a tirar a partir de aquí, directamente dentro de nuestro sistema, si recordáis habíamos creado este programa .py que habíamos configurado en este caso y nosotros lo que queremos hacer es guardar o consolidar los cambios inicialmente en local dentro de nuestro proyecto. ¿Dónde podemos hacer esto? Desde la pestañita que os aparece aquí de commit, que aparece aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, veis que tenemos aquí los cambios, veis que pone aquí como un versión de fígado, esto ya os lo configuraré para que no os lo salga, y vamos a centrarnos en el fichero que tenemos aquí configurado. Si os dais cuenta aquí te va a decir todos los ficheros que tú no tienes pendiente de consolidar dentro de tu sistema. ¿Cómo los seleccionas? Simplemente seleccionarías en el change y seleccionaría todos, o simplemente seleccionarías aquellos ficheros en concreto que tú quisieras llegar a incluir dentro del siguiente commit. ¿Qué es un commit? Un commit es la consolidación de los cambios que tú tienes hechos dentro de tu proyecto. ¿Para qué se hace esto? Para que tú, si en algún momento te has equivocado a la hora de hacer algo y quieres tener una especie como de copia de seguridad del fichero que tú tenías en su momento una vez consolidado, eso es un commit, ¿vale? Entonces los commits se pueden hacer en local o en remoto. De momento os lo voy a enseñar a hacer en local. Lo único que tendrías que hacer es seleccionar los ficheros que queréis llegar a incluir, ¿vale? Aquí serían los ficheros que habéis creado, que son los que aparecen en color verde, los modificados, que son los que aparecerían en color azul, o los borrados, que serían los que aparecerían en un color rojo, ¿vale? Y simplemente pulsaréis en el botoncito este que aparece como commit, ¿vale? Claro, yo en mi caso, el commit que yo he colocado en este caso sería como un commit local, ¿vale? Claro, si yo el proyecto lo he exportado alguna vez para su funcionamiento dentro de remoto, es decir, he subido un proyecto, veis que yo en este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, yo aquí, por ejemplo, en el JIT, en la carpeta JIT config, ¿no? Tengo como un ficherito, que veis que yo ya lo tengo colgado como en internet, ¿no? Directamente con esta carpeta. Con este jithub.com barra ppsan barra ejemplos guión python guión tweet, ¿no? O sea, yo se supone que el ejemplo ya está colgado directamente dentro de JIT hub, ¿vale? Entonces, claro, a mí me podría resultar interesante hacer que este cambio esté directamente en internet. Claro, os dais cuenta que en este caso antes solamente había pulsado en el botón de commit. Si hubiera pulsado en commit at push, esto lo habría hecho automáticamente, lo habría hecho el commit en local, lo habría hecho la consolidación en local, y luego intentaría enviar los datos directamente al servidor que nosotros estuviéramos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a partir de aquí? Bueno, pues como lo he hecho primero en local, ahora tengo que forzarle a que haga la subida del cambio que yo he hecho en local para que lo haga directamente en remoto. Lo único que tendría que hacer a partir de aquí sería irme a este menú file, al menú de JIT, y pulsar en el botoncito de push, que si os dais cuenta sería control mayúsculas K. Si lo pulso, veis que me sale como una ventanita y me dice, oye, tú tienes un local que sería master, una rama master, y esto sería para subirla a origin, ¿no? Normalmente origin siempre suele ser el servidor donde nosotros lo tenemos colocado. Veis que tendríamos como un commit pendientes de enviar, que sería ese primer commit, ¿vale? Y directamente lo tendría configurado para poder enviar esto. Entonces, simplemente lo único que hago sería pulsar aquí en push, y esto lo que estaría haciendo sería cogiendo los cambios que yo tengo configurados en mi ordenador y enviarlo directamente a un servidor remoto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, si me voy a la página web donde yo tengo configurado en GitHub esa acción, lo que va a aparecer es que si yo refresco la pantalla, veis que me va a decir, veis, ¿no? Que hace un minuto, ¿vale? He hecho, veis que tenemos nuestro programa .py ya subido, veis que nos aparecerían estos dos commits, el primer commit donde subí mi main, ¿no? Y el segundo commit donde yo he realizado esta acción, y veis que si yo selecciono el último de ellos, que sería este de aquí, veis que me aparecería ese programa .py, ¿veis, no? Que me dice que tiene cuatro líneas nuevas, que son estas cuatro líneas nuevas que tiene el fichero, siempre que veáis en los ficheros de cambios, el verde nuevamente son inclusiones, y el rojo son borrados de líneas, ¿vale? Entonces veis que nos aparecería que lo único que he hecho en este commit ha sido añadir un nuevo fichero que tiene cuatro líneas nuevas y ya está. Esto es lo único que he hecho yo a partir de aquí. Entonces si os dais cuenta es muy sencillo porque me va a permitir poder llegar a gestionar las cosas desde aquí. Vale, temas muy interesantes, ¿vale? Claro, podría llegar a interesarte que solamente algunas carpetas que tienes subidas o que tienes colocadas dentro de tu ordenador, algunas las suban y otras no. Si tú quieres que haya algunas carpetas que no quieres subir, lo suyo es crear un fichero denominado .gitignore, que es el que te va a permitir, oye, estas carpetas no quiero que las subas al servidor. ¿Por qué podríamos llegar a hacer eso? Ahora os lo explico, ¿vale? Entonces simplemente vamos a crear ese fichero directamente dentro de nuestro proyecto. Entonces nos vamos a la carpeta del proyecto, pulsamos botón derecho, pulsamos en new y decimos que creamos nuevo fichero. Y aquí le vamos a colocar el nombre del fichero, que es el que nos va a permitir decidir cuáles son lo que nosotros no queremos subir a nuestro repositorio .git. Entonces vamos a poner .gitignore, ¿vale? Es el nombre del fichero que nosotros tenemos que crear. Y aquí simplemente a mí lo que me gusta meter es la carpeta .idea y el .idea barra asterisco, ¿vale? Que son como, esto sería la carpeta en sí de .idea y esto sería cualquier contenido que esté en la carpeta de .idea, ¿vale? ¿Por qué incluyo esto? Pues porque, si os dais cuenta, nosotros estamos utilizando PyChart para poder configurar y gestionar este proyecto. Entonces a mí no me interesa que cuando vosotros os descarguéis este contenido, os descarguéis con este contenido la carpeta .idea con mis configuraciones del lanzamiento de las aplicaciones, sino que el repositorio esté lo suficientemente limpio y dejar única y exclusivamente lo que es el código fuente de la aplicación, en este caso de la aplicación de ejemplo, que estamos haciendo nosotros por aquí dentro de Python. Entonces lo único que voy a hacer es otra vez lo mismo. Bueno, he creado un fichero, he metido una serie de contenidos. En este caso le estoy diciendo que tanto la carpeta .idea como todo el contenido de la carpeta .idea no lo suba nunca o no lo intenta gestionar nunca desde el repositorio de código JIT, ¿no? Entonces, una vez que hemos incluido el fichero, veis que aparecería en color verde y si nos das cuenta, cuando vamos a la pestañita de commit, veis que solamente aparece ya un cambio, todo lo que tiene que ver con .idea ya es como que no lo tiene en cuenta directamente. Y directamente lo vamos a seleccionar y vamos a meterle aquí el comentario del commit, ¿vale? ¿Qué le voy a meter? Pues eso, metido fichero .gitignore ¿Vale? Para que ignore la carpeta .idea, ¿vale? ¿Sí? Es decir, para que no se guarde. Y esta vez, en vez de hacer el commit y luego hacer el push, voy a intentar hacerlo directamente en un solo paso. Directamente voy a pulsar el botoncito este de commit and push, ¿vale? Veis que aquí me diría cuál es el commit que él va a enviar, este metido fichero .gitignore con la configuración de aquí, voy directamente a pulsar el botón de push. Y él lo que va a hacer es consolidar estos cambios en local y luego directamente lo va a subir a remoto. Y me diréis, David, ¿cómo puedo yo llegar a saber cuáles son los diferentes commits que yo tengo configurados dentro de mi proyecto? Si quiero volver atrás en algún momento, ¿cómo puedo llegar a hacerlo? Muy sencillo. El botón que aparece en la parte inferior izquierda de vuestra pantalla, este botón donde pone JIT, es lo que nos va a permitir, es en vez de ver aquí la terminal, nos va a permitir ver los cambios que nosotros tenemos dentro de JIT. Si lo pulsamos, veis que me dice que en local tengo una rama llamada master, en este caso, que veis que tiene una serie de commits que estarían ya configurados, que son los que me habéis visto hacer. Bueno, me he excepto el primero, que lo hemos hecho hace un tiempo. El resto de los commits me habéis visto hacerlos. Y luego veis que en remoto yo tengo estos que estarían viendo aquí con el master, ¿vale? Si yo hago un doble clic, veis que en este caso, tanto lo que yo tengo en master en local como en master en remoto coinciden y estarían los dos apuntando más o menos al mismo sitio. Si tú en algún momento quisieras ir un paso hacia atrás, como por ejemplo a este commit que veis aquí, lo único que tendría que hacer sería botón derecho y decirle que me hago un check-out revision, ¿vale? Es decir, esto sería como volver un paso hacia atrás. Claro, en este caso veis que en este paso que yo tengo configurado hacia atrás no existe el fichero .gitignore. ¿Por qué? Porque no lo había consolidado en este commit si lo he considerado un poquito más adelante, ¿vale? Y si queréis volver un paso para hacia adelante sería exactamente igual. Seleccionáis el commit que queréis configurar, al cual queréis volver, pulsáis el botón derecho y volvéis a pulsar, ¿vale? Un check-out revision. Y veis que en este caso vuelve a aparecer otra vez el fichero .gitignore con las configuraciones que nosotros tenemos. Esto de JIT, evidentemente, os he explicado como lo básico e imprescindible como para poder llegar a funcionar y para de contar, ¿vale? Pero inicialmente tenéis que ser conscientes de que es muy útil que el código que vosotros hacéis en vez de estar únicamente y exclusivamente en vuestro ordenador también esté en un servidor remoto. Si veis que os interesa hacer todo esto podemos hacer un vídeo específico de cómo realizar esa labor de tener configurado una cuenta remota de cosas de este estilo, ¿vale? Para poder realizar la exportación de vuestros proyectos y así que podáis trabajar desde diferentes ordenadores a la vez con un mismo código que esté sincronizado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!